Se conoce que la vida sedentaria no es buena. Para tener buena salud, es imprescindible seguir una dieta equilibrada y practicar ejercicio a diario, más aún cuando trabajas sentado o pasas muchas horas en esta posición. La falta de actividad física está asociada con las principales enfermedades no transmisibles, pero es tan grave no hacer ejercicio. Gracias a una reciente investigación, podemos poner cifra concreta al sedentarismo. El 4% de las muertes a nivel mundial se podría haber evitado de no haber sido por el denominado efecto CIA. En España, la cifra anual de fallecidos por el sedentarismo ronda el 3,7%. Estos datos que han sido publicados en la revista americana de medicina preventiva se han obtenido después de estudiar a 54 países durante nueve años. La investigación además arroja otros resultados alarmantes. Más del 60% de la población mundial pasa al menos tres horas al día sentada. Eso es causante de unas 433.000 muertes al año. Los países que reflejan un mayor número de fallecimientos por esta causa son Líbano, Países Bajos y Dinamarca. Estamos hablando por norma general de una enfermedad propia del primer mundo y de sociedades avanzadas. Al día de hoy, cada vez hay más trabajos que no requieren de esfuerzo físico, aunque sí de largas jornadas laborales que cuando terminas solamente quieres descansar. Se cree que más del 30% de la población no cumple con las recomendaciones mínimas de ejercicio físico, por lo que la invitación es que practiques ejercicio diariamente para cuidar tu salud.